Cuando esperé, lo que nunca llegó, una calencia, una frase de amor, un regalo llegaste a mí, sin abrirlo si quieras, debería vivir. Cuando esperé, lo que nunca llegó, un regalo llegaste a mí, sin abrirlo si quieres. Cuando esperé, lo que nunca llegó, un regalo llegaste a mí, sin abrirlo si quieres. Cuando esperé, lo que nunca llegó, un regalo llegaste a mí, sin abrirlo si quieres.